Hoy día nosotros nos encontramos en una etapa de medio ciclo de los talleres de arquitectura, los talleres de especialidad que tenemos acá. Hoy día el taller 9, que está dividido en dos secciones, está trabajando en un proyecto que es de la ciudad de Concepción, del plan 2030. Este proyecto contempla trabajar en la ciudad, generar proyectos de envergadura, de poder hacer una apuesta en valor de lo que es la ciudad en sí mismo, como un gran epicentro de lo que es Concepción, como ciudad capital centro-sur, básicamente. Este proyecto está en el marco de un programa municipal que se llama Concepción 2030, y que estamos desarrollando proyectos en distintas áreas de la ciudad, donde son cuatro ejes principales, o temas principales que se van a desarrollar. Pensar a la ciudad de Concepción como una ciudad turística, como una ciudad universitaria cultural, como una ciudad prestadora de servicios, y como una ciudad de cal de puente. Estos son los cuatro ejes principales que la municipalidad está trabajando en esa dirección. Como municipio, hemos encontrado la acogida de la universidad UNIAC, de sintetizar que no solamente hay que hacer obras en el corto plazo, sino que hay que pensar a futuro. Y eso se trata del plan 2030, pensar en Concepción en el año 2030. Y no siquiera ahí nos quedamos, 2030, 2040, 2050. Y hemos tenido la acogida del decano Ravírez, de los alumnos, de los profesores, y de verdad que lo que hemos visto hoy día, la exposición de los alumnos, es un insumo más que bueno, o más que práctico, es realmente información valiosa para nosotros.